Al entrar en su mundo probé, a través de sus ojos magia, me rendí ante lo que es, me olvidé de seguir un programa. Todo aquello que etiquetes, volverá para juzgarte. Muera lo que hace morir pues, y viva pese a todo a quien hayas de amar. Voy otra vez, ya no duele, me atraviesan como un cristal, los golpes no me detienen, me han hecho invulnerable. Voy otra vez, ya no duele, me atraviesan como un cristal, los golpes no me detienen, me han hecho invulnerable. Revelar todo lo que sé, es romper cien miles que amas. Perdonar, hasta perdonarte, romper con lo que fue o vendrá, con lo que fue o vendrá, todo aquello que etiquetes, volverá para juzgarte. Muera lo que hace morir pues, y viva pese a todo a quien hayas de amar. Voy otra vez, ya no duele, me atraviesan como un cristal, los golpes no me detienen, me han hecho invulnerable. Voy otra vez, ya no duele, me atraviesan como un cristal, los golpes no me detienen, me han hecho invulnerable. Voy otra vez, ya no duele, me atraviesan como un cristal, los golpes no me detienen, me han hecho invulnerable. Voy otra vez, ya no duele, me atraviesan como un cristal, los golpes no me detienen, me han hecho invulnerable.